Sí, encontramos que había unos reportes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, señalando efectivamente que la empresa Beetle INC habría reconocido que llevó a cabo sobornos, sobornos a funcionarios mexicanos y de otros países, concretamente de Pemex, entre el 2015 y el 2020. Y no solamente se emitió ese reporte del Departamento de Estado, sino que además hubo otra nota de ese mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los dos fueron del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el otro se precisa que hasta el FBI estuvo tras estas pistas. Y esta reserva vino a darnos una gran salida porque pues no todos los documentos que forman parte de una carpeta de investigación tienen el mismo valor probatorio, el mismo valor como indicio. Estos son documentos que ya dije, se ventilaron, se sabe que las cartas existen, se sabe que la intención es de establecer algún tipo de acuerdo para reparar un daño. Y se sabe quién es la empresa que los emite. Y para eso propongo que para que no se vaya a colar ningún dato personal que pudiera involucrar y poner en riesgo el prestigio, el honor o la presunción de inocencia de personas alguna.